¿Cuándo viajás a Estados Unidos? Viajo el lunes por la noche, voy a estar el martes bien tempranito en Miami, bueno, después ya de viaje en avión también con Marcelo a New Orleans. Bueno, ¿y cómo es la planificación, Mariano? ¿Llegás al circuito? ¿Cuál es la tarea o vas a algún lado antes? No, no, el día jueves ya hay entrenamiento. Esta carrera en particular es jueves, viernes y sábado. Por eso la idea es estar el miércoles bien tempranito para recorrer la pista y ver todos los detalles y ya empezar a trabajar con el equipo, me está dando una mano grande también Ernie Gonela, así que bueno, contento y con el deseo de tener un buen debut, ¿no? Lejos estás de ser de esos fanáticos del simulador, pero en estos casos ¿lo usás? Sí, sí, lo uso, de hecho en Cibri me fue muy bien y acorté mucho camino y bueno, por eso es el deseo de poder estar girando bastante en la previa. Bueno, el viaje anterior fueron ensayos simplemente, ¿con qué expectativa vas ahora? ¿Qué vas a correr? Bueno, con la misma expectativa que fui a Cibri, ¿no? De conocer, de hermanarme con la pista, con el equipo, con el funcionamiento general y la realidad es que me sorprendí en Cibri, así que bueno, espero que sea algo similar. La última, recordanos rápidamente la característica técnica que más te llamó la atención de estos autos. Bueno, la caja Nache no tiene autoblocante, entonces el piloto tiene que ser muy preciso en los frenajes y con el acelerador y bueno, después tiene una condición mecánica distinta a lo que estamos acostumbrados acá, donde el piloto tiene que ser, como te digo, no solo preciso, sino que tiene que mover un poquito el volante porque tiene mucho valor en el neumático, entonces tiene mucha deriva. ¡Gracias!